Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Qué tal, caro otoño? Les mando un fuerte abrazo. Bueno, Toluca regresa a una final después de estar ausente cuatro años. La última que disputó fue en el clausura 2018, evidentemente después de conseguir el pase ante las Águilas del América. Esta plantilla recibió un día de descanso porque hay que tomar en cuenta que todas las llaves, tomando cuartos de final y semifinal, fue primero el juego de ida en territorio mexiquense. Había sido una seguidilla de días complicados y de cargas físicas importantes para este cuadro. Escarlata, bueno, pues el cuerpo técnico tomó la decisión de darles un poco de descanso a sus jugadores, previo a iniciar ya la preparación rumbo a esta final histórica. Será la primera vez que Toluca y Pachuca se vean las caras en la pelea por el título y hoy sí ya de manera oficial iniciaron con los entrenamientos para ese juego de ida. Primero el jueves en el NMSI 10 y la vuelta el próximo domingo en la Bella Aeros. A comentarte, caro, todos entrenando al parejo. El único que no fue precisamente el hombre que acabamos de escuchar, Jorge Torres Nilo, quien salió lesionado de ese partido ante las Águilas, parece ser que tiene una luxación en el hombro y se perderá la gran final del fútbol mexicano. Así es, Adri, nos mencionabas esa espera larga por parte de la afición de Toluca. ¿Cómo se ha movido el tema de la boletería de cara justamente a los partidos? Pues imagínate, caro, van 12 años sin que Toluca levante un título de liga y cuatro desde la última vez que estuvieron en la pelea por el título. Evidentemente la afición mexiquense está vuelta loca y quiere estar presente el próximo jueves en la cancha del estadio NMSI 10. Desde que fue el silbatazo final el pasado sábado en la cancha del estadio azteca, hay aficionados ya durmiendo a las afueras de la bombonera en busca de un boleto. Hay que tomar en cuenta que la directiva le va a dar preferencia a la venta a las personas que cuentan con un abono de toda la temporada. Los abonados tienen su lugar seguro en esta gran final y serán los primeros que tengan preferencia en la venta de boletajes. Se espera que paulatinamente la directiva vaya desbloqueando boletos, pero es seguro que va a haber un lleno total el próximo jueves, tomando en cuenta que a lo largo de la temporada esta afición le ha respondido a su equipo y que también en Liguilla han llenado el NMSI 10. Así es, Adri, muchísimas gracias por ese reporte tan completo. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, revisamos porque será la sexta ocasión que Pachuca y Toluca se enfrenten en Liguilla en torno cortos en los tres choques últimos. Se han impuesto los diablos, mientras que Pachuca no gana en el global desde el invierno 2001. Las cinco series previas han cerrado en el NMSI 10.